¡Hale! Estos días he tenido un vídeo del tizón, de este, del perro mío, el que es carea. Y por las redes sociales, por privado, me han tratado de todo porque está batado. Pues voy a decirlo claramente. Esto no es una mascota. Esto se llama perro carea. Está enseñado desde chico a morder y atacar a las ovejas. Si lo quedó suelto, como decían que lo soltara, se come a las gallinas, a los conejos, a las cabras, a los corderos, a todo lo que pilla. Y después lo mastina y se lo comen a él. Este perro, cuando yo no estoy, se queda atado. Y punto. Y se acabó. Es así la vida. Los que estáis ahí animalistas, que ni sois animalistas ni nada, que vais con el perro, ¿no lo atáis a la terraza, allí a la silla, para tomarlo las cañas bien a gustito? Pues sí, ¿no? Pues yo, el perro este, como es de trabajo, que no es ninguna mascota. Para mascota hay una paica, tengo de pitiminí, quinina, la duna, que muchos la conocen. Esa sí está de pitiminí y esa es una mascota. Pero este no. Este perro está para trabajar. Y punto. Y es un perro de trabajo. Y si hoy hay que legislarlo de otra forma que lo legisle. Como se hace con los perros lazarillos, que son perros de trabajo, ¿no? Pues esto también lo es. Y punto. Igual que los mastinis. Y por eso está atado.